Bueno, el puntero, lo necesitas vos ahí para pasar. Bueno, como decía Vicky recién, vamos a hacer la presentación con María y con Alfredo del libro de Ecofisiología y manejo de cultivo de maíz. Aquí tenemos el índice del libro. Y vamos a hacer una muy breve introducción. Avanzamos, Vicky. Aquí se ve la importancia que ha adquirido el cultivo de maíz en el mundo en las últimas décadas. Es el cultivo que más se expandió y hoy es el cultivo que más producción tiene a nivel global. Luego del descubrimiento de América, cuando se lleva el maíz desde América a Europa, el maíz tuvo un rol muy importante en Europa y en Asia. Y hoy es un cultivo que tiene un enorme potencial para aliviar los problemas de inseguridad alimentaria de África, más allá de todo el potencial que tiene, como vamos a ver hacia el final, en el país y en el mundo. Enfrentamos desafíos. Hay que satisfacer la demanda creciente de alimentos y hay que hacerlo paralelamente con una reducción del impacto ambiental. Hasta ahora ambos venían de la mano, venían creciendo ambos, pero ahora el gran desafío que tenemos es satisfacer futuras demandas, lo que es una gran oportunidad y responsabilidad para nuestro país, pero desacoplándolo del impacto ambiental. Una de las estrategias para esto son las tecnologías de procesos basadas en el conocimiento. Uno de esos conocimientos, como dice el segundo punto, es el funcionamiento del cultivo. Y ahí viene el concepto de la ecofisiología del maíz, que es la base del libro. Que es el estudio de los procesos y mecanismos determinantes del crecimiento y rendimiento de los cultivos en interacción con el ambiente. ¿Y para qué sirven estos conceptos? Para diseñar estrategias de manejo, que Alfredo nos va a exponer, para aumentar la producción, la productividad de los recursos e insumos, y la estabilidad del rendimiento a través de la adaptación y resiliencia del cultivo, y para reducir el impacto ambiental. O sea, todos estos conocimientos alimentan tecnologías de procesos que son fundamentales para enfrentar este desafío que tenemos. Esto lo van a encontrar en la introducción del libro. Acá están las relaciones funcionales, los principales procesos y mecanismos que determinan el crecimiento del cultivo, que es la curvita de la derecha arriba, ven la tasa de crecimiento del cultivo en función del tiempo, y cómo se van determinando los componentes, número de granos y peso del grano, que son los principales componentes del rendimiento. Todas estas relaciones funcionales las va a ir abordando el libro en los sucesivos capítulos. Sí, Vicky. El primer paso para adecuar un cultivo al ambiente es ajustar el ciclo a la estación de crecimiento. Este es el capítulo que escribió María Elena Otegi, en donde se ve en la figura de la izquierda, cómo la velocidad de desarrollo, o sea, la velocidad con la que el cultivo avanza a través de las etapas, es función directa de la temperatura entre una temperatura base y una temperatura óptima. Se ve que es lineal. Y también el fotoperíodo tiene un impacto, como típica planta de días cortos, en la velocidad de desarrollo a inducción floral. Cuanto más cortos son los fotoperíodos, entre esos valores que están marcados por la figura de la derecha, más rápido el cultivo llega a la etapa de inducción floral y afloración. Seguimos. El crecimiento del cultivo. Arriba a la derecha vemos cómo la tasa de crecimiento del cultivo depende de cuánta radiación el cultivo intercepta. La energía solar es el principal insumo para el crecimiento de los cultivos. Y la pendiente de esa curva es la eficiencia de conversión de radiación en biomasa, que está fuertemente afectada por la temperatura. Todos estos procesos están bien descriptos en el capítulo 3. Y se ve que la biomasa que un cultivo produce, arriba a la izquierda, es función directa de cuánta radiación el cultivo está acumulando. Incidente y acumulada, interceptada. Mientras que la amplitud térmica también favorece la acumulación de biomasa, más que nada porque a mayor amplitud térmica, menores temperaturas nocturnas, aumenta la duración de las etapas, entonces hay más biomasa producida. Por supuesto que para tener una alta eficiencia de conversión, también se necesita que el cultivo esté bien nutrido, con nutrientes y con buena disponibilidad de agua. Hay determinadas etapas en el ciclo del cultivo en donde un estrés, en donde una reducción del crecimiento afecta mucho la fijación de granos por metro cuadrado. Eso es lo que se ve arriba a la izquierda. Se ve que si un estrés impacta justo en la floración, vamos a tener un fuerte impacto en la generación de granos por metro cuadrado, principal componente del rendimiento. En esa etapa, alrededor de la floración, el gráfico de arriba a la derecha, cuanto más crece el cultivo, más es el número de granos, mayor es el número de granos fijados. Y también lo que es importante es la partición de esa biomasa en esa etapa de estructuras reproductivas. Y para esto es muy útil transformar la información a nivel de planta individual. Abajo a la izquierda vemos la tasa de crecimiento por planta, cómo afecta el número de granos fijados por planta. Y en esa figura se ven los problemas de partición que ocurren a muy bajas tasas de crecimiento y a altas tasas de crecimiento por planta. Todos estos conceptos alimentan lo que ahora Alfredo nos va a contar sobre el manejo de cultivo. Por supuesto que en la etapa de crítica, nuestro objetivo de manejo de cultivo tiene que ser optimizar en ese momento el estado fisiológico de cultivo y el manejo de los nutrientes y el agua es clave para esto. Una vez que están fijados la cantidad de granos, los granos durante el periodo efectivo de llenado se llenan, vemos la típica curva sigmoidea arriba, la típica curva de llenado de grano, la que está en símbolos negros, vemos que la tasa de crecimiento es función, además de la temperatura, del peso potencial del grano. Mientras que la duración del crecimiento, cuánto dura la etapa, es inversamente proporcional a la temperatura y también depende de la fuente de asimilados de la fotosíntesis. La relación entre la demanda de las espigas por metro cuadrado y la capacidad del cultivo de proveer fotoasimilados, esa relación destino-fuente o fuente-destino, es clave para entender y solucionar y abordar problemas de adversidades bióticas y abióticas durante el periodo de llenado de grano. Eso todo está descripto en los capítulos 5 y 6. Luego vienen capítulos de nutrición. En ese ejemplo, lo que elegimos es una figura que muestra cómo el rendimiento del cultivo de maíz responde a la disponibilidad de nitrógeno en el suelo para distintos niveles de producción, niveles de producción crecientes. Y en la figura de la derecha vemos la evapotranspiración del cultivo, el consumo de agua del cultivo. Abajo vemos la profundidad de exploración de las raíces, la cantidad de agua en el suelo. O sea, toda la economía del agua. Y lo que tenemos que tener presente en estos dos capítulos es que tenemos que tratar de que el cultivo en las etapas críticas tenga una buena disponibilidad de nutrientes y de agua para determinar o fijar un alto rendimiento. Esto lo vamos a ver enseguida en las presentaciones de Alfredo y María. ¿Cuáles son los aportes de la ecofisiología del maíz? Bueno, el aporte de la ecofisiología del maíz, principalmente al manejo del cultivo. Alfredo nos va a hacer esa presentación. Calidad y composición del producto primario. Entender los factores determinantes de esto, que también Alfredo nos va a contar algo. Mejoramiento genético vegetal. Lo va a presentar María Elena. Y también la fisiología, entender el funcionamiento del cultivo, nos aporta las bases para las funciones y algoritmos de los modelos de simulación. Los modelos de simulación son utilizados en el libro como herramienta de investigación, en los capítulos 7, 8 y 12, por ejemplo. Entonces, ahora los dejo con Alfredo, que en 15 minutos nos va a contar las bases para el manejo del cultivo. Hola. Bueno, yo les voy a hablar desde acá, porque queda muy lejos de aquello. Aparte estoy gordo y no quiero que me vean. Bueno, es complicado si no tenemos un puntero y con tanta iluminación de la pantalla, los punteros láser no se ven. Pero bueno, lo tienen todo explicado en el libro. Ya van a ver que la versión digital la pueden bajar gratuitamente. Y la versión impresa, que está muy bien impresa por nuestro colega, el imprentólogo Guillermo Fernández, la pueden adquirir a precio de costo. Ya les voy a decir dónde. Bueno, los aportes, como dijo Fernando, es básicamente al manejo, y otras también, pero al manejo del cultivo. Todo lo que conocemos de cómo funciona, cómo reacciona, cómo sufre limitaciones, cómo las podemos evitar, cómo impactan estreses en el número de granos, el tamaño de los granos, la calidad de los granos. Así que las vamos a repasar rápido. Densidad de plantas, dan ese capítulo y estos son los colegas que colaboraron en escribirlo. Esa figura, un poco la mostró ya, Fernando. Rápidamente, no se asusten. ¿Qué significa? La curva de puntos blancos, arriba, es el rendimiento por hectárea. O rendimiento en gramos por metro cuadrado, lo multiplicamos por 10, da por hectárea. Que muestra claramente, para un híbrido que ya no está en el mercado, una zona que es medio marginal, que es el sudeste, cómo el rendimiento varía en función de lo que está abajo de todo, que es la densidad. El maíz responde mucho a la densidad. Y hay que acertarle a la densidad correcta en función del ambiente, del genotipo y demás. A diferencia de la soja, el girasol, que es mucho más plástico en cuanto a decidir o errarle a la densidad correcta. Bueno, y marca claramente que hay una densidad donde el rendimiento es máximo. Es un ambiente de alta productividad, con riego, sin limitantes nutricionales y demás. Y bien marca el pico de esa curva de puntos blancos que la densidad allá abajo anda cerca o por encima de las 90.000 plantas por hectárea. Pero claramente, si nos vamos a densidades mayores de 90.000 o nos vamos a densidades menores de 90.000, el rendimiento se nos cae. Más o menos depende del tipo de híbrido, de las características del híbrido. Pero esto es una manera que ejemplifica cómo responde el maíz. La curva de puntos negros es lo que ya mostró Fernando. ¿Cuántos granos está fijando la planta en función de cuánto está creciendo la planta en esa etapa crítica de la floración? Y es el otro rectángulo, que es TCP, tasa de crecimiento por planta. Y marca claramente que ese pico de los puntos blancos corresponde con una tasa que anda alrededor de 3 gramos por planta por día. Y que si nos quedamos cortos en plantas, obviamente aumenta la cantidad, la tasa de crecimiento de la planta, porque tiene menos competencia. Pero hay limitaciones en la formación de granos en la planta, que puede ser compensada por macollaje, por más espigas por planta, por espigas flexibles en la planta, o sea, más granos en la espiga. Y cae el rendimiento, si nos quedamos cortos, para ese ambiente que quería 90.000, le ponemos 60, 50 o 40.000 plantas. Y lo más riesgoso, si miran la línea de puntos negros, es cómo la barranca cae marcadamente si nos pasamos en el número de plantas óptimas por el ambiente. Y en vez de 3 gramos por planta por día, pasa a 2, a 1,5, 1,6, y se desbarranca el rendimiento. Este es un híbrido ejemplo. Hay variaciones que vamos a ver. Pero más o menos lo entienden, ¿no? Hay una densidad óptima. Por encima o por debajo, nos caemos. Y es propio del maíz. Ahora sí. Y marca, por ejemplo, en función de la disponibilidad hídrica, que el máximo rendimiento en la línea de puntos blancos arriba está en las 90.000, sin limitaciones hídricas. Pero si hay un tipo de limitación hídrica, menos de 100 milímetros en floración, ya el óptimo no está en 90.000, está más cerca de las 70.000 o 60.000 plantas. Obviamente el rendimiento, no podemos hablar arriba de 12 toneladas, conformaremos con 8. Y si el ambiente es peor desde el punto de vista hídrico, y tenemos más de 150, 200 milímetros de deficiencia, no es ni 90.000 ni 50.000, está más cerca de las... Perdón, no es 90.000 ni 70.000, está más cerca de las 50.000. Y el rendimiento máximo está más cerca de las 4 toneladas. Olvídense de las 8.000. Olvídense de las 12 o más toneladas. ¿Lo ven? Cada ambiente tiene una densidad óptima. Y hay que conocer los procesos para decir, esa es la densidad que yo voy a sembrar en esa situación. Lo mismo sucede con la disponibilidad de nitrógeno. ¿En dónde? Entonces, arriba, en puntos blancos, buena disponibilidad. Por lo tanto, la densidad óptima está cerca de las 80.000 o 90.000 plantas. Si la densidad hídrica, perdón, nitrogenada es menor, bueno, el rendimiento es menor y la densidad óptima está más cerca de las 50.000 o 60.000 plantas. De vuelta, no solo la calidad del ambiente, la densidad hídrica, la densidad de nutrientes, condicionan la densidad óptima. Bueno, después hay otro capítulo que habla del espaciamiento de hileras de surcos en el cultivo. Hace 30 años atrás, 40, cuando empezamos con esto, ¿quién hablaba de maíces a 52? O menos distancia entre surcos. Una locura. Pero bueno, ¿te saltiaste una? ¿Te saltiaste una? Ah, no, ¿no? ¿Te salteaste una? Me estás engañando. Bueno, acá tenemos, en este esquema de, esas cositas raras como arañas son las plantitas vistas de arriba para una densidad de 50.000 o de 90.000 plantas. En un estado de D10, 10 hojas desplegadas o B20, 20 hojas desplegadas, casi cerca de la floración. Y dice que a baja densidad, en B10, puestos a 50, que es la parte de la derecha, versus 70, que es la parte de la izquierda, cubre mejor el suelo más tempranamente. Si la densidad es más alta, esa ventaja se diluye o desaparece más temprano porque hay muchas más hojas, porque hay muchas más plantas. Y ese es el resultado. El índice de área foliar es cuánta área foliar verde está desplegada a lo largo del ciclo o, en un momento dado, y dice claramente que, por ejemplo, para un índice de área foliar de 1.5, que es la superficie de hoja verde en metro cuadrado por metro cuadrado de suelo, en surcos a 70, no llega a 60 y algo por ciento de cobertura o intercepción de radiación, que es el motor, el insumo para producir biomasa y crecer. En cambio, puestos a 50 centímetros los surcos, estamos ya arriba del 70%. Esa es la ventaja. Cubrir antes el suelo, captar más radiación y si la densidad es muy baja, esa ventaja se mantiene sobre la afloración. Y si sobre la afloración hay una ventaja en cobertura, hay ventaja en captura de luz, hay ventaja en crecimiento, puede haber ventajas en rendimiento. La siguiente. ¿Qué es este el caso? Acá a la izquierda, EI es la eficiencia de intercepción, o sea, el porcentaje de luz o de radiación que llega que es capturada por el cultivo. En hileras distantes, distantes a 70 o un metro, depende, porque hay datos de biografía. Y muestra que si la intercepción en floración está arriba del 90%, la ventaja de estrechar hileras es casi nula, cero. Pero si la eficiencia de intercepción en floración está en el 80% o el 70%, estrechar hileras mejora la captura en floración todavía. Y puede tener un 5, 10, 15 o 20% más de ventaja en captura de luz, ventaja en crecimiento, producción de biomasa, tasa de crecimiento del cultivo, más granazo. Y a la derecha tenemos lo que estaba acá en el eje vertical, tenemos un eje horizontal, que es la ventaja en captura de luz por estrechar los surcos en maíz. Cuando la diferencia es muy cercana a cero, la ventaja de rendimiento es nula, poca, nada, imperceptible. Pero a medida que la diferencia por todo lo que hablamos, porque la planta sufrió una granizada o nos quedamos cortos en plantas o el híbrido de hoja erecta y poca hoja, se lo comió la oruga, lo que quiera. Nos fallaron las plantas. Bueno, lo mismo, si la diferencia, esto que estaba acá, es cercana a cero, no hay ventaja en rinde. Pero a medida que la ventaja en captura de luz pasa del 5 al 10 al 15, podemos tener 5, 10, 15% de ventaja en rendimiento. Este es el resultado de la captura de luz por estrechar surcos. El otro capítulo es de desuniformidad en el cultivo. Hay dos tipos de desuniformidades. Espacial, quedó mal planteado, en vez de tener una planta cada 15, 20 centímetros depende de la densidad. Tenemos algunas amuchadas, espacios claros, otras solitas, después otras amuchadas más allá, por errores en la siembra, porque sembramos muy ligero, porque fallaron semillas, lo que quieran. Y se expresa en el desvío estándar de la distancia promedio entre plantas. Cuando el desvío estándar es más grande, hay más desuniformidad espacial. ¿Estamos? Y bueno, si la densidad baja, 50 mil plantas, para una siembra temprana, un híbrido determinado, si el desvío estándar es 5, 10, 15, 20%, los triangulitos blancos ni se dan cuenta. Porque la densidad es muy baja. Por una planta más cerca o más lejos, hay pocas plantas en el por metro cuadrado. Pero si hablamos de 70 mil plantas, ahí la cosa cambia. ¿Sí? A medida que aumenta el desvío estándar, podemos tener una caída de un quintal y medio por cada centímetro de aumento en el desvío estándar. Ojo. Pero lo más grave no es la desvío de una enfermedad espacial, es la temporal. Y es aquella. Porcentajes de plantas tardías, ahí está representada las que tienen por lo menos cuatro hojas de diferencia, porque nacieron más tarde. Nacieron más tarde porque las pusimos muy profundas y tardaron en emerger. O las pusimos muy superficial y el resto nació con el agua que había y ellas tuvieron que esperar una lluvia para que naciera. O había mala calidad de la energía germinativa. Lo que quieran, lo que no sucede en ninguna de estas empresas que nos están auspiciando. Obviamente. Son dos híbridos y obviamente hay variabilidad genética. a medida que aumenta el porcentaje de plantas demoradas, retrasadas y esas quedan sometidas, quedan subordinadas, quedan dominadas por las que emergieron más temprana. Y si aumenta el porcentaje, la caída en el rindo va a ser cada vez mayor. Para un híbrido un poco menos, para otro híbrido un poco más, hay variabilidad entre los híbridos. Y puede ser de 26 kilos por hectárea por cada porcentaje de aumento en esas plantas tardías, en el híbrido menos sensible o a casi 50. Medio quintal por cada porcentaje de plantas que quedaron retrasadas. ¿Esto es así en todos los cultivos? No, es particularmente maíz esta respuesta. Allá tienen la soja y el maíz arriba. La soja, esa tasa de crecimiento del cultivo en floración, en el caso de la soja es el comienzo llenado de vainas, o sea, la etapa crítica está estimada esa tasa de crecimiento por planta por la biomasa total que llevó a maduras fisiológicas. Es un estimador, pero tómanlo como tasa de crecimiento de planta en la etapa crítica. En soja, pasar de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10, la respuesta es recta. Una planta más grande o más aislada rinde igual que la que está más amulchada, mejor dicho, rinde más y compensa a la que está amulchada. Y lo que rinde de menos, la que están todas amulchadas, es compensado por aquella otra que está solita y rinde más. ¿Lo entienden? Se autocompensan, se eliminan las diferencias. en cambio del maíz por esa forma de respuesta que tiene de la tasa de crecimiento estimada por la biomasa vegetativa y la granazón hace que, bueno, si queda muy solita a la derecha y depende de los mecanismos de compensación de la plasticidad reproductiva vegetativa que pueda tener. Más vacoyos, más espigas por planta, más granos por espiga. Si está limitado, estamos jodidos. Y para este lado es si nos pasamos mucho en densidad y empieza a haber competencia entre individuos. Recuérdense que en maíz cosechamos una espiga axilar en una posición en la planta en floración relegada en la asignación de recursos internos con otros órganos. Fundamentalmente el despliegue final del tallo, las hojas apicales y la panoja. De manera que ahí en floración la espiga que es lo que queremos es la cenicienta. Después, cuando fijó los granos y lo está llenando, es la reina, la reina mala. Es la reina, pero en floración es la cenicienta. Bueno, y el gráfico de abajo medio raro simplemente dice la recta de arriba es la soja. Una soja de 400.000 plantas por hectárea o 40 plantas por metro cuadrado. La curvita es de un maíz de 80.000 plantas o 8 plantas por metro cuadrado. Y los numeritos 1, 2, 3, 1, 2, 3 corresponde a lo que está ahí escrito. Uno, el control lo testigo. Está todo perfecto. Planteado, nacido, todo uniforme. No hay diferencias en rendimiento relativo. Pero, si hay una desuniformidad espacial de 7 a 12 centímetros en maíz o de hasta 5, 4, 5, 5, 6 centímetros en soja, la soja ni lo siente. Pero el maíz ya tiene una pequeña merma como habíamos mencionado. Y sí, la desuniformidad es temporal y la diferencia son 7, 8 días entre las plantas que emergen primero y las que emergen después. Y bueno, en maíz la merma es mucho más importante y en la soja ni se da cuenta. ¿Lo entienden? A la otra. Fecha de siembra. No me voy a detener mucho porque a la tarde María tiene una sección donde con el colega Octavio Cavillia que escribió algunos de los capítulos de este libro van a tratar el tema de la fecha de siembra. Pero al decir de un colega nuestro acá en un evento del Congreso Maizar hace 4 años, 5 años atrás, él hoy trabaja a nivel internacional como CEO ¿Dónde está? Sí, Federico ¿Dónde está ahora? Bueno, está volando por las grandes esferas. Pero tiene una base de CREA, una base de la Facultad de Agronomía, un capo. ¿Sí? Según él y lo compartimos el maíz tardío fue el evento tecnológico más disruptivo de los últimos 30 o 40 años. y en el caso de fecha de siembra allá por el año 2002 en otro evento con datos que ya teníamos entre Balcarce y Pergamino María junto con otro colega que también escribe ese capítulo Jorge Mercado modelizaron las respuestas esperadas en fecha de siembra para distintas regiones. de manera que teníamos la tecnología basada en conocimientos disponible para avanzar en la aplicación a nivel de campo. Fue uno de los pocos casos en donde la tecnología estaba delante de la adopción. Generalmente vamos detrás de la adopción del productor. En este caso estábamos delante y fue un caso emblemático y disruptivo en la zona central donde todo era maíz temprano hoy más de la mitad es maíz tardío. El cultivo es más estable una serie de ventajas que María después va a discutir a la tarde. Básicamente coloca al maíz tardío en la etapa crítica en un momento climáticamente mucho más favorable con menos riesgo climático de estrés. Tiene un techo de rendimiento potencial mucho más bajo. No mucho depende de la zona pero más estable. El país de primera poniendo la floración en diciembre principio de enero rinde si el año viene bien espectacular pero en uno de cada tres años estamos en la lona. Bueno, basta con decir lo que pasaron los últimos tres años los que lo sufrieron. Bueno, ahí muestra que depende de la localidad. Por ejemplo, la curvita chiquitita de triángulos grises es metán, salta, en donde variar la fecha de siembra o sea, en el norte no se siembra temprano porque no hay agua clima monzónico. Sembrar en principio de diciembre, medio de diciembre, fin de diciembre, enero, medio de enero, no hay diferencia. Recién sembrando tarde allá por febrero hay una caída. ¿Por qué? Porque el ambiente climático y térmico es muy estable de manera que variar la fecha de siembra no mueve la aguja demasiado. Pergamino, los puntos negros, fíjense que sembramos en septiembre, octubre, principio de noviembre el rendimiento no cae tanto pero si nos vamos a diciembre y enero se nos cae por todo lo que dijimos de los relegamientos de la planta, el ambiente peor que encuentra una siembra tardía en cuanto a radiación y temperatura. Mejor en cuanto a lluvias pero obviamente el potencial es menor por radiación que es el motor para la fotosíntesis, el crecimiento y el rendimiento. Y balcarse los pagos de Fernando Andrade siempre se enoja porque María le dice que es marginal y es marginal balcarse. Y bueno, si sembramos en septiembre es muy temprano por la helada. Octubre el rendimiento es alto pero a medida que nos demoramos la siembra la caída es vertiginosa porque el ambiente se deteriora por radiación y temprano mucho más. El otro. Bueno, y este es el ejemplo de la modelización que les mencionaba de María con Mercado. Mario Tegui con Mercado. Que ya teníamos toda esta modelización de lo que se podía esperar con la fecha de siembra. Otra. Elección del cultivar. Es crítico porque no todos los cultivadores son iguales. Por ejemplo, un maíz corto un maíz largo en ciclo. El maíz corto despliega hojas que son los puntos grises mucho más rápido porque tiene una temperatura base para desplegar hojas mucho más baja de manera que rápidamente cubre el suelo pero fíjense que el plató allá arriba es más cortito y la biomasa acumulada que son los negros y termina en 2.400 kilos por metro cuadrado o 24.000 kilos por hectárea. No más. Porque es cortito. Desaprovecha mucho de la oferta radiativa. En cambio, el largo despliega más lentamente pero produce tiene la etapa de captura de luz máxima más larga y produce más biomasa y está en 2.800 kilos perdón, gramos por metro cuadrado. Y si en Balcarce sembramos en un ciclo muy cortito vamos aumentando el ciclo vamos a ver que mejora el rendimiento hasta un punto donde seguir aumentando el ciclo no aumenta el rendimiento se aplana y porque ya el ambiente no permite que un ciclo muy largo prospere. Pero en cambio de pregamino mis pagos esos que allá se aplanaban siguen rindiendo por largo de ciclo. Y acá es lo que hizo el mejoramiento genético. Índice ambiental en función de los ambientes de 5.000 a más de 15.000 kilos en donde los libros del 65 del 2012 muestran una respuesta muy distinta por efecto del mejoramiento genético. y ahí tenemos también respuestas por mejoramiento genético al nitrógeno disponible en el suelo los distintos genotipos responden distinto a la disponibilidad de nitrógeno en el suelo este es el efecto de la mejora genética lo mismo que el agua disponible que es la otra figura de allá de manera que Andalá se está poniendo nervioso pero ya termino la otra calidad del grano sabemos que una vez fijados los granos hay que llenarlos y se llenan básicamente con carbohidratos proteína y aceite grasa esto es cuál sería la fuente la cantidad de crecimiento disponible de ese ambiente para llenar los granos por metro cuadrado y esto es la relación de molienda que en el caso de los maíces flint que nosotros como Argentina tenemos un mercado reservado en Europa con sobreprecio para producción de copos de desayuno es muy buscado en Europa somos los únicos que producimos ese tipo de maíz que mejora cuanto a la fuente disponible donde el grano es mejor tenemos mejor relación de molienda ¿qué relación de molienda? el grano se pone en un molino experimental se muele por un tiempo determinado hay dos tamices se pesa lo que queda en el tamiz de arriba y lo que pasa del tamiz más bajo la relación en pesos dice que el molino lo destruyó menos porque el grano es más duro valores de 6 en relación de peso y cuando es muy bajito quiere decir que lo hacemos todo harina cuanto más duro es más precio tiene más se busca más se paga otro bueno básicamente en esa dureza tiene que ver con la proteína y la proteína de reserva que se llama ceína que se acumula en endosperma en corpúsculos que están en el citoplasma que se llaman cuerpos proteicos los cuerpos proteicos la teoría es que son globitos donde primero se deposita la carcasa con aminoácidos ricos en azufre y después durante el ciclo del llenado del grano se deposita el interior las primeras son las ceinas 2 y el interior las ceinas 1 que siguen acumulándose durante todo el ciclo las primeras de la carcasa durante la primera etapa para formar la carcasa eso hace que ese globulito que está lleno el endosperma de esto que rodea los glóbulos de almidón que van creciendo durante el llenado de grano los van comprimiendo los van densificando y van componiendo ese endosperma duro y corneo que se paga más porque tiene más relación de molienda la proteína pero no solo la proteína es importante el almidón en ese proceso de compresión se comprime mejor si es más amilosa que amilopectina normalmente el maíz tiene un 70% de amilopectina que son cadenas ramificadas de almidón y un 30% de amilosa bueno hay situaciones de producción ambientes y demás en donde la proporción de amilosa aumenta y encontramos que la temperatura mínima durante el llenado de granos si es más alta se acumula más amilosa por lo tanto son más compresibles y dan más dureza de grano si el exportador necesita llenar la bodega del barco para mandar a Europa ¿dónde lo va a buscar? ¿al sur o al norte? al norte la otra otro de los aspectos de calidad del grano es la calidad cídica la composición cídica y la relación fuente-destino o sea ¿cuánta biomasa hay para llenar ese grano? o la temperatura media diaria durante el llenado mejoran la proporción de ácido oleico en el caso de la temperatura es porque el proceso de desaturación en la síntesis de ácidos grasos reduce la actividad de la enzima que pasa de oleico al lino oleico saca otra otra ligadura más pero está impedido por la temperatura más alta de manera que queda más acumulado como oleico y eso se paga como alto oleico de manera que ¿dónde vamos a buscar maíces comunes alto oleico? al norte donde la temperatura de la noche es más cálida otra maíz piz sin gallo ahí no tenemos un mercado especial porque somos primer exportador o segundo creo que Brasil nos está luchando pero siempre fuimos primer exportador de maíz piz sin gallo ese que al ponerlo en temperatura muchos de ustedes lo están comiendo ahora gratuitamente hay uno que se lo está comiendo bueno el mejor índice de calidad del país piz sin gallo es un peso determinado de grano limpio sano entero sometido al calor que explota cuánto volumen produce esa cantidad de grano que está ahí cuanto más volumen produce el mismo peso de grano que estás poniendo más vale más se paga y bueno se modificó la relación fuente destino con densidades de 3 o 9 plantas por metro cuadrado y en cada una de ellas con desfoliación o sin desfoliación para variar la relación fuente destino la cantidad de asimilados que está produciendo la planta para llenar el grano básicamente depositar almidón pero sobre todo el maíz piz sin gallo proteína y ahí vemos claramente que el contenido de proteína aumenta cuanto mayor la relación fuente destino y por lo tanto el volumen de expansión esto que le digo el criterio de calidad de cuánto volumen de palomita produce un peso de grano definido también depende de la relación fuente destino las condiciones que le ponemos al cultivo durante el llenado de grano para que esté en condiciones cuidarle las hojas que no esté enferma que tenga buena nutrición nitrogenada cuidar el cultivo ¿sí? la otra bueno dejó de sufrir Andrade le pasamos la posta a María gracias gracias aplausos voy a interrumpir un minutito pero no podía dejar de pasar y agradecerles a los tres y a Sergio que seguro que está presente también en poder haber podido ser vehículo de nuevamente ofrecerles a todos este libro tan importante que habla de entender a este cultivo maravilloso que tanto tiene para ofrecer para el desarrollo de nuestra nación así que simplemente quería robarles un minuto para pasar y agradecerles personalmente haber podido acompañar y ayudar para que esto sea simplemente eso y a vos Vicky un placer y Vicky de Maizar Joven una genia también nada más que eso gracias bueno bien lo mío va a ser muy breve no porque estos tres capítulos sean poco importantes pero sí mencionarles a los que quizás tuvieron el libro anterior que parte del engrosamiento se debe a que incorporamos a la ecofisiología no solamente otras regiones como bien comentó Fernando va a comentar hacia el final sino una parte de mejoramiento que es definitivamente modesta ya que el mejoramiento podría ser un libro o varios en sí mismo los tres temas que tratan son esos que están ahí los capítulos 16 17 y 18 y muy rápidamente en esos capítulos tenemos una primera sección que habla de un aspecto que quizás desde el mejoramiento comercial es el menos atendido no porque lo consideren importante sino porque ahora voy a comentar porque es bastante difícil a veces atenderlo que es comprender el efecto sobre el rendimiento y sobre todas estas cosas que veíamos antes los determinantes fisiológicos y los componentes numéricos para eso con los coautores Karina Dandrea Ignacio Isen y Luciana Galicia que fueron a través del tiempo durante los últimos 20 años doctorandos y Karina hoy directora de los otros coautores desarrollamos esto a través de las tesis de sus posgrados de sus doctorados el mensaje más importante de por qué están estos capítulos aquí que quizás sea familiar para muchos de ustedes es la importancia que ha tenido el mejoramiento genético en la producción de este cultivo en casi todas las zonas en que se realiza no pretendo que entendamos esa figura esa figura está en el libro bien explicada ustedes la van a poder leer allí los más interesados simplemente lo que nos muestra es la ganancia de rendimiento que se entiende porcentualmente esos valores al lado de las letras B que ven allí para el país y para el partido de Pergamino esto es para el partido de Pergamino en la figura de la izquierda tenemos la evolución prácticamente desde que empiezan a utilizarse híbridos la ganancia global en ese partido ha sido de 2,36% por año es decir el rendimiento ha ido aumentando una tasa de 2,36% por año y en negro están representados el rendimiento que en ensayos conducidos en la actualidad tienen híbridos que fueron liberados al mercado en distintos momentos desde 1965 hasta más o menos 2016 y vemos que la ganancia ahora genética no global es de 1,14% cuando uno hace la relación entre ambas de todo ese gran periodo en el cual ha estado ocurriendo algo muy importante como el lanzamiento de híbridos de tres líneas e híbridos simples que fueron aumentando lo que se llama la explotación de la heterosis el mejoramiento participaba con casi un 50% de la ganancia global o sea su impronta era muy grande en general se decía bueno cuando se terminó de explotar la heterosis y se empezaron a utilizar híbridos simples como los que cubren prácticamente toda la superficie de maíz hoy en día ya no debe haber beneficio del mejoramiento bueno la figura de la derecha nos muestra para el partido de pergamino que es donde se llevan adelante los programas de maíz más importantes de este país que esa participación sigue siendo muy alta pese a ya no estar la explotación de la heterosis en el medio el mejoramiento genético sigue contribuyendo con más del 30% a la ganancia global del rendimiento podemos decir que el resto es manejo algunas prácticas como las que mencionaba Alfredo elegir una densidad haber cambiado a maíces tardidos pero el mejoramiento genético ha tenido y sigue teniendo una participación muy importante en este capítulo simplemente luego repasamos algunos de los aspectos que tienen que ver con el mejoramiento como la heredabilidad de los rasgos no solo del rendimiento sino de estos rasgos que comentaba antes Alfredo para distintas condiciones de producción y también la heterosis que se ha ido con cuánto participa cada uno de esos rasgos en la heterosis que vemos reflejada en el mejoramiento es decir en ese famoso vigor híbrido que para los que lean el libro encontrarán en más detalle y luego vienen los capítulos escritos por verdaderos mejoradores porque hasta ahí era todo en impronta fuertemente de fisiólogos o aprendices de mejoradores pero los capítulos siguientes fueron escritos por gente de la industria como este caso Abelardo de la Vega y hoy Lucas Borrás un fisiólogo que hoy participa en Corteva que trataron sobre la interacción genotipo ambiente y allí estos autores discuten desde aproximaciones más tradicionales como la respuesta del rendimiento a un índice ambiental a aproximaciones más modernas para interpretar esa interacción genotipo ambiente que como suelen decir los mejoradores es la más compleja porque al ambiente uno puede representarlo como el promedio de rendimientos a través de ambientes pero interpretar ese por qué algunos híbridos se desempeñan mucho mejor en ciertos ambientes que otros otros son muchos estables por qué no conseguimos el ganador universal es una telaraña difícil de abrir con herramientas tradicionales como decía esa figura de la izquierda un clásico de los años 60 y hoy los mejoradores cuentan con aproximaciones estadísticas que les permiten una interpretación mucho más clara y así por ejemplo sintetizan hacia el final del capítulo como distintos rasgos hoy tenemos más capacidad para interpretar qué rasgos contribuyen más en cada ambiente a la mayor expresión del rendimiento están teniendo lugar así por ejemplo en ambientes más desventajosos con rendimientos medios bajos como de 6 toneladas por hectárea vemos que lo que se llama resiliencia reproductiva tomando esos ejemplos que dio Alfredo que las plantas de maíz no sean estériles ha sido un gran esfuerzo del mejoramiento tratar de sostener la fertilidad de las espigas de maíz mientras que cuando vamos hacia ambientes más favorables otros aspectos empiezan a tener más impronta por ejemplo en los ambientes de alto rendimiento un buen tamaño de canopeo persistencia del área foliar la economía del nitrógeno de la nutrición mineral y el último aspecto el último capítulo ya es una mirada desde la industria por supuesto una síntesis a cargo también de dos mejoradores en este caso los anteriores eran de Corteva en este caso son de Bayer Guillermo Bambeselaere y Federico Bartorelli que muy sintéticamente les voy a contar yo lo que lo que tratan de explicarnos en su capítulo es cuáles son los desafíos de un mejorador por un lado consolidar un programa conseguir muy buenos híbridos pero a la vez no perder variabilidad genética y en ese tira y afloje está lo que antes llamábamos el arte del mejorador pero hoy como nos explican ellos tienen cada vez más herramientas para hacer un mejoramiento más dirigido es decir para esa telaraña de rasgos de los que les hablaba antes esa interacción genotipo por ambiente poder hacerla más precisa utilizando tecnologías como doble haploides marcadores moleculares y predicciones estadísticas entonces todo eso como cierran muy bien en sus conclusiones nos dicen hoy seguro estamos no sabemos cómo va a ser el mejoramiento dentro de 20 años seguro va a ser diferente pero cada vez tenemos más herramientas para progresar por supuesto en esta figura que lo sintetiza ahí eso significa cientos de miles de parcelas por año en un programa comercial importante y a la par de eso podemos imaginar entonces la inversión que hay en un programa de mejoramiento muy costoso pero sin embargo la industria semillera nunca ha cejado en invertir y ganar como les mostraba en la primera en la primera figura pese a creer que bueno habiendo logrado los híbridos simples ahí va a estar todo el beneficio y después íbamos a tener simplemente que sostenerlo con un mejoramiento hacia la parte defensiva de enfermedades y demás nos han demostrado que siguen participando de manera muy importante en la ganancia global de rendimiento que como bien comentaron antes vamos a tener que aumentar para las próximas décadas porque cada vez la demanda global de cultivos y en particular del cultivo de maíz es mayor bueno ya estamos terminando queda un temita no más breve que es el maíz y la sostenibilidad recuerdan que habíamos dicho que el gran desafío que enfrentamos es satisfacer futuras demandas crecientes pero desacoplándolo del impacto ambiental y hay un capítulo que lidera Octavio Cabiglia que creo que está por acá en donde se analiza cómo contribuye el maíz a la sostenibilidad de los sistemas productivos en cuanto a la productividad avancemos fíjense en esta figura del capítulo que la productividad del agua es mayor a distintos niveles de captura de agua cuando más maíz hay en la secuencia claramente cuando el maíz aumenta la frecuencia en la secuencia la productividad de la secuencia es mayor porque el maíz es una planta muy productiva carbono 4 etcétera sigamos también cuando hay más maíz en la secuencia la disminución de la materia orgánica del suelo con los años de agricultura es menor básicamente por los importantes aportes de carbono con una relación carbono-nitrógeno alta esto favorece la materia orgánica del suelo comparación con otras secuencias donde el maíz está con menos frecuencia un segundito para atrás y a la derecha vemos que cuanto mayor es el rendimiento del cultivo de maíz mayor es el balance de carbono en el suelo por los mismos motivos que decíamos recién en los últimos años ha habido un aumento de la participación de maíz en la secuencia de cultivo lo que hace a la diversidad o sea el aporte de cultivo de maíz a la diversidad de cultivo el ajuste del manejo de cultivo y la mejora genética posibilitan incorporarlo en la rotación en regiones donde antes no se lo cultivaba ya Alfredo habló algo de esto y también el maíz da la posibilidad de combinarlo con otros cultivos para intensificar la secuencia intensificar los cultivos por año entonces vemos los aportes del maíz a la productividad de insumos y recursos los aportes de cultivo al carbono del suelo y vimos también los aportes del cultivo a la diversidad y a la intensificación de la secuencia avancemos por último una más por favor es nuestro deseo que el libro contribuya a estos fines conocimientos para diseñar estrategias de manejo con el fin de aumentar la producción la productividad de recursos e insumos la estabilidad del rendimiento y la sostenibilidad ¿y por qué es importante el maíz para la productividad y la sostenibilidad? porque es el cultivo de mayor producción global presenta elevados rendimientos de grano alta respuesta a disponibilidad de recursos e insumos ha habido como decía Alfredo y María notables progresos en rendimiento y estabilidad por mejoramiento genético biotecnología manejo con base ecofisiológica y a su vez las interacciones es un cultivo altamente tecnificado enriquecido en información y conocimientos contribuye a la sostenibilidad por lo que decíamos recién por mejorar productividad eficiencia de uso de recursos e insumos diversidad intensificación de la secuencia y aportes de carbono al suelo y es un cultivo dinamizador de la actividad agro-bio-industrial que es un tema central en este congreso maizar han pasado 27 años desde la primera publicación con María Alfredo y Sergio Huard del libro rojo de la izquierda era una publicación muy limitada a mucha experiencia del sudeste de la provincia de Buenos Aires María Alfredo Sergio y quien les habla hemos tenido una muy fuerte actividad en formación de nuevos investigadores y nuevos profesionales en la ecofisiología de cultivos estas personas volvieron a sus lugares de origen y continuaron con la tarea de formación y capacitación de investigadores y profesionales conformando lo que hoy constituye una virtuosa red de aprendizaje y de colaboración basada en gran medida en la confianza que da la relación entre estudiante y director El libro que hoy estamos lanzando es de alguna manera reflejo de esa red de colaboración y de aprendizaje conjunto y que también es un reflejo de la colaboración público-pública con universidades facultades estaciones experimentales con ICED y privado como María mencionaba en los capítulos donde profesionales de distintas empresas colaboraron y acá tenemos la prueba acá están todos los capítulos y todos los autores y ahí en ese mapita puse los lugares donde toda esa gente proviene ves que es una amplia red antes del primer libro el rojito venía más que nada la información de un lugar esto se ha desparramado por todos lados en algo tan virtuoso y bueno quiero comentarles que para mí personalmente es un enorme orgullo haber hecho esto y estar aquí presente con María y con Alfredo para mí es un enorme orgullo haber sido parte de esto y bueno y también Sergio Guar hoy ya no está con nosotros pero de alguna manera está presente él nos ha dejado muchas cosas y esa foto representa algo importante que nos ha dejado por lo menos a mí me ha marcado que puede haber amenazas en este caso la oscuridad pero nada que no se pueda afrontar o enfrentar con un adecuado uso de la tecnología él está usando un celular para iluminarse y seguir trabajando de noche con conocimiento y aprendizaje y sobre todo con una voluntad férrea eso era Sergio Guar quienes lo conocen saben muy bien de qué estoy hablando y bueno a mí me queda después le paso la palabra a Alfredo para la última diapositiva pero me queda agradecer a todos los autores a los editores con los cuales he hecho este emprendimiento que fue para mí un orgullo y un placer quiero agradecer a Maisar y a través de Maisar a todas las empresas que han colaborado para la edición de este libro Bayer, Corteva, Singenta a Julián Martínez Quijano por la gestión que ha hecho para que esto pueda concretarse a Matías Marcantonio por el impulso inicial y la ayuda que ha sido para que esto se concrete Matías Ferreira y Tomás Arlangue que trajo una solución para solucionar un problema que trababa el desenlace de esto quiero agradecer a Guillermo Fernández de la imprenta y a Verónica Heredia por la edición han hecho un excelente trabajo una enorme paciencia nos han tenido y quedó muy bien y muchísimas gracias Guillermo y bueno y por supuesto a todos los autores que gracias a esa colaboración tan amplia hemos hecho una obra que supera la anterior con creces en mi opinión Alfredo bueno este es el libro físico pero lo tienen disponible de manera digital gratuitamente en esa página que ven allá arriba lo bajan es de ustedes creo que hay más de 10.000 bajadas ya exacto y la versión impresa yo lo llamé despectivamente el imprentero pero también fue el editor y el compaginador y el encuadernador de esta hermosa obra que no debe faltar en la biblioteca de ninguno de ustedes y que está a la venta en la asociación de ingenieros del norte de Buenos Aires a IAMBA la que organiza el congreso de maíz cada cuatro años la conocen todos seguramente y el costo es estrictamente el costo del libro a IAMBA le agrega una pequeña proporción por gastos de envío y demás pero esos 8.500 pesos netos de cada libro que se venda no va a ninguno de nosotros ni a María ni a Fernando ni a mí ni a ninguno de los más de 30 colaboradores va a una ONG de Valgarse proyecto 10 Fernando fue fundador en el 2001 más o menos que apoya a jóvenes destacados para poder terminar sus estudios secundarios o universitarios así que fin noble y ahí tienen ahí en rojo tienen el teléfono el whatsapp de la secretaria de IAMBA en qué momento la encuentran por whatsapp o por teléfono y se los envía o si están cerca del pergamino lo pasan a buscar por la mañana recuerden de lunes a viernes hermoso libro sirve para lo que ustedes quieran aparte de leerlo una mesa que se mueve la ponen ahí abajo el monitor de la computadora que quedó muy bajo lo levantan con el libro y múltiples usos más que se le pueden ocurrir pero es infaltable en una biblioteca 500 páginas impresión de primera muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos